Música Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de Cocinando con Ángel. Hoy les invito a que me acompañen a preparar una deliciosa receta, lista para estas fechas navideñas. Entonces, tamales oaxaqueños a mi estilo. Los ingredientes son los siguientes. Dos kilos de masa nixtamalizada, esta la pueden encontrar en cualquier tortillería. Medio kilo de manteca de cerdo. Una pechuga cocida y deshebrada. Una taza de caldo de pollo. Un pedazo de cebolla. Pimienta negra. Una cucharadita de cominos en polvo. Una cucharada de royal. Medio kilo de tomate verde. Un chile perón o chile manzano. Dos dientes de ajo. Vamos a utilizar hojas de plátano las necesarias. Sal al gusto y vamos a preparar. Ahora, en un recipiente que sea un poco más grande, vamos a agregar la manteca. Aquí vamos a estarla batiendo hasta que nos quede muy suavecita. Para eso ya debemos de tener nuestras manos muy limpias. Vamos a estar haciendo esto. Una vez que ya la tengo bien batida, ahora yo le voy a agregar la cucharada de royal. En seguida le voy a agregar también una cucharada de sal. Y voy a mezclarlo todo muy bien. Una vez que ya tengo bien batida la manteca con el royal y la sal. Ahora vamos a ir incorporándole poco a poco la masa. Vamos a seguir batiendo hasta que terminemos de incorporar toda la masa. Pero se hace poco a poco para poderla batir muy bien. Una vez que ya he estado batiendo la masa, ahora le voy a agregar un poquito de caldo. Esto nos va a servir para que se suavice un poco más la masa y poderla batir muy bien. Ahora enseguida yo le voy a agregar otro poquito. En total va a ser media taza de caldo. Esta masa nos debe de quedar aguadita. Esta no es como los otros tamales. Esta debe de ser aguadita. Una vez que ya tengo lista la masa, esta es la consistencia que nos debe de quedar. Miren, ni muy aguadita ni muy dura. Bueno, ahora vamos a reservarla. Ahora en una olla con aproximadamente un litro de agua, yo voy a poner a cocer mis tomates. En esta ocasión yo voy a hacer el chile verde, pero ustedes pueden hacerlo también rojo. Inclusive también, si lo quieren rellenar de carne de cerdo, de res, esto ya es a gusto de ustedes. También voy a agregarle el chile. Lo único que voy a reservar son los dos dientes de ajo. Yo siempre les recomiendo que cuando utilicen el tomate verde, no hay que dejarlo que hierva mucho. Ya que si lo deja hervir uno de más, la salsa se nos puede amargar. Entonces vamos a dejarlo que hierva un poquito nada más. Ahora vamos a llevarlo a la estufa. Ahora vamos a ablandar nuestras hojas de plátano. Lo primero que vamos a hacer en la estufa, vamos a ir pasando poco a poco la hoja. Si ustedes ven, van cambiando de color. Esto también necesitamos no dejarla ni quemar ni dorar. Nada más que vaya suavizando, miren. Ahí se va viendo el cambio de color. Una vez que ya lo tenemos de un lado, enseguida vamos a hacer del otro lado. Y vamos a ir haciendo lo mismo. Vean el cambio que va haciendo la hoja al tiempo de que va pasando por el fuego. Y esto vamos a hacer con todas las hojas. Una vez que ya está hirviendo el tomate con el chile, recuerden que no queremos que se nos recosa, miren. Así debemos de dejarlo. Ahora vamos a apagarle. Ahora en el vaso de la licuadora voy a agregar los dos dientes de ajo y un pedazo de cebolla. Aquí vamos a hacer la salsita. Voy a agregar los tomates. Y el chile perón también. Yo les comentaba que yo voy a hacer la salsita verde. Pero ustedes pueden hacerla roja. También quedan muy sabrosos. Pero igual ya es a gusto de cada quien. También recuerden que como les decía, el tipo de carne también ya es a gusto de ustedes. Con esta salsita voy a preparar la pechuga que deshebre. Para rellenar los tamalitos. Bien, ahora le voy a agregar un poquito de agua donde yo cocí los tomates. Muy poquita. Ahora sí, vamos a llevarlo a la licuadora. Ahora voy a agregarle un poco de aceite a esta cazuela que ya tengo caliente. Aquí voy a poner a freír la salsita que acabo de licuar. Esta ya la tengo lista, miren. Enseguida le voy a agregar un poquito más de agua al vaso para poder limpiar bien la salsa. Y se la voy a agregar también aquí mismo. Enseguida voy a agregarle los cominos. Esta nos va a dar un sabor muy sabroso al pollo. También le voy a agregar la pimienta negra. Enseguida va a ser un poco de sal. Y voy a mezclarlo muy bien. Una vez que ya lo tengo muy bien mezclado, voy a probarlo de sal para ver cómo está. A mi salsita le falta un poco, se la voy a agregar, muy poquita. Una vez que ya tiene el sazón que queremos, ahora voy a agregarle también ya la pechuga que tengo deshebrada. Esta la voy a mezclar muy bien. Vamos haciendo esto, miren. Una vez que ya la tenga bien mezclada, yo la voy a dejar hervir un minutito nada más. Y enseguida le voy a apagar. Ahora vamos a preparar nuestros tamales. Yo utilizo el papel aluminio, ya que donde yo vivo no es muy fácil conseguir la hoja de plátano. Pero igual quedan muy sabrosos. Ya que la masa queda bien cubierta por la hoja. Vamos a hacer esto, miren. Vamos a extenderla de esta forma. Estos tamales los pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. No hay un tamaño fijo. Este sea como a ustedes les guste. Una vez que ya tengo lista la masa, ahora le voy a agregar el relleno. Este sí debe de ir muy rellenito para que estén bien sabrosos. Le voy a agregar otro poquito más. Ahora sí, vamos a hacer esto. Primero lo tapamos con un lado. Enseguida le tapamos el otro. Le voy a dar vuelta la hoja. Enseguida voy a doblar el papel aluminio. De esta forma, miren. Igualmente doblamos esta. Le voy a doblar la punta para que esté muy bien tapado. Y lo mismo voy a hacer en este otro lado. Y así vamos a preparar todos nuestros tamales. Una vez que ya tenemos todos nuestros tamales, a mí en total me salieron 35. Miren, así es como nos quedan los tamales si no utilizamos el papel aluminio. En una vaporera le vamos a agregar agua, hasta donde la rejilla nos lo permita. Y vamos a ir acomodando. Yo le voy a poner unas hojas de las que me sobraron en la parte de abajo. Así de esta forma. Se las vamos a acomodar que nos cubra bien el fondo de la olla. Lo vamos a hacer de esta forma, miren. Deben de quedarnos bien cubiertos. Enseguida vamos a empezar a acomodar nuestros tamales. Estos deben de quedar bien acomodaditos. No deben de quedar parados. Una vez que ya tengo todos los tamales, yo le dejé un huequito de esta forma, miren. Esto es para si me le falta el agua, estarle agregando. Hay que estar revisando el agua para evitar que se nos vayan a quemar. Ahora, vamos a tapar con el papel aluminio. Esto nos va a servir para guardar un poquito más el vapor y se nos cozan un poco más rápido. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a llevar a la estufa. Vamos a dejarlo aproximadamente hora y media y vamos a revisar. Bien amigos, pues aquí tenemos listos nuestros tamalitos. Esto fue después de hora y media. Nos quedaron muy sabrosos. Bueno, ustedes pueden comérselos ya sea con un café, con un vasito de leche, un atolito, con lo que ustedes gusten. A mí me gusta prepararlos de esta manera, miren. Le pongo un poquito de cebolla morada que yo la desplemé con un poco de sal y limón. Y también la salsita. Esta para mi gusto no me debe de faltar. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que les haya gustado esta receta y que la preparen para estas fechas. Los invito a suscribirse a mi canal, compartir mis videos y dar manita arriba. Hasta luego. Gracias.